Y Atrox es un campeón que priorizaron muchísimo en las semifinales precisamente contra Vodafone Giants, pero está enseñando lo mismo, una Irelia que al final se traduce en Gwen. Ahí está, este va a ser el pick de la calle superior, vamos a tener bastante actividad en la top lane, un poco por la naturaleza de los campeones, Camille contra Gwen en la calle superior, en todas las partidas que han jugado, a pesar de los terribles dramas y las catastróficas desdichas del mid-game, buscar objetivos siempre muy temprano. Aquí sacamos 1, minuto 6, dragón 12, igual que en la anterior partida, si no me falla la memoria, han aprovechado la prioridad que tenían en la bot lane para asegurar este primer dragón. Cuidado el gang, cuidado el facecheck de Maslur. No es un facecheck, tienen un guarda aquí, sentencia de muerte también por parte de Kubi, y la patada a Maxwell que puede terminar cayendo el rompecorazones, que no va a ser suficiente. Es primera sangre para Kubi, pero está aquí todo Raiders al final. La jugada le sale bien al equipo español, porque encima mira quién se ha llevado las kills, Fernando. Es Gwen. Una Gwen que encima... Sabra explosiva que le acerca efectivamente a su objeto mítico, teleporta ahora por parte de Chasse, que en un objeto que estaba expirando para hacerse heledarlo sin ningún tipo de problema. A ver si pueden responder por la parte inferior, porque en el fondo no es fácil liberar tampoco a una bot lane con 3, se puede quedar un poquito atrás para tirar la linterna. Ni siquiera parece que van a intentar zonear las oleadas. Maxlur que está rondando la parte inferior del mapa, pero para llevarse una... Ha ido una, pero es que es difícil. Cuidado Marky, está muy adelantado y le van a entrar. Exactamente, Marky con los dos asesinatos, la dama policía, etc, etc, etc. ¡Madre mía, el bordado! ¡Madre mía, el bordado! ¡Madre mía, el bordado! Va a terminar muriendo, pero aún no se lo lleva por delante. Tres asesinatos para Gwen y el drama sigue y sigue para PDW, Fernando. Y Gwen, que ha conseguido la prioridad con ese teleportal, lo ha asegurado con el hechizo invocado global, se está ya moviendo, se está desplazando para este objetivo que quiere pelear también el equipo de PDW, viendo incluso el heraldo Brunes, que quizá no puede pivotar a la falta de un guardia. Que respete PDW, que aquí está viniendo todo el mundo, ¿eh? Del lado de Riders. ¡Ay, pero antes de ir a la mala fortuna de que la grieta va a ser de nube, Fernando, como en su última partida! Con esa construcción de objetos, dual hacia adelante, ¡madre mía! ¡Qué miedo me da dual, eh! Incluso con el brown, despellejar, buscando Brunes una patada, que es sobre dos objetivos que enzuque con el destello. Tenemos también teleportal, certera del lado de Benzer, Color, que aparece en el otro lado. Benzer, que tiene que quemar el destello y el curar, que enzuque también se ha quedado sin flash. Benzer, la onda de choque que la acaba cazando, sigue pegando, sigue buscando el daño, pero no es suficiente, Color, que recogerá aquí el sobreentirador, saca muriendo la botlane de Riders. ¡Ay, Mark y Madre, cómo se está poniendo! Bueno, un poquito por detrás en oro, aproximadamente mil de desventaja, que podrían intentar paliar con este segundo heraldo, que van a conseguir gracias al teleportal de Kenzuque, mientras PDW asedia la calle central y toma también la posición posiblemente del dragón de nube. Exactamente, esta torre de tier uno de medio, Fernando, que está muy, muy low. Reinos místicos para defender las Riders, que no quiere permitir que se la acabe llevando al equipo polaco. Onda ha hecho que también para terminar limpiando la oleada, pone dual el inquebrantable para parar el ase a la manga de Caitlyn. Oh, de que iba con muy mal las intenciones. El dragón que va a aparecer en 20 segundos, como tú venías diciendo, pero... La torre está muy debilitada, la van a terminar tirando probablemente en este push y de ahí directos al dragón. Cuidado, Brunes buscando la patada, esta vez sobre Marky, que se queda vendidísimo en mitad de varios objetivos. Se llevan la vida de esta Wend, no solo la de Wend, sino la de Benzer también. ¿Cómo está Brunes con las patadas, Fernando? Veníamos diciendo, el isín de Cabo Chart es difícil de imitar, pero Brunes desde luego va por el buen camino. Muy aceptada por parte de Brunes, que le quitan el sinzao, pero sigue siendo muy, muy relevante en esta partida. Ahí vemos a Marky ya hostigando la torre, pero le quiere entrar color y está llegando a Brunes. Ahí está, al último momento un Hextech por parte de Color, que le tira también el prender. Se revuelve Marky con el bordado, ¡qué buen muñeco! ¡Qué buen muñeco que es Gwen! Se lleva el shutdown de color, Ignite por Ignite, pero esta vez la costurera se lleva al gato al agua, buscando el stun sobre ese chasse que acaba esquivando un stun. La fisura glacial que conecta, pero no se va a balanzar Raiders sobre esta oreana. Vamos a permitir que PW se siga retirando y empieza a conquistar la zona de la jungla del equipo polaco. Los deberes de Raiders, Fernando, son no liarla en el midgame. Vamos a ver si lo consiguen. Viene Marky con el flanco, Maxlor que se mete a mitad de todo el mundo, pone la caja andanada certera al shutdown sobre 3-3. Tenía shutdown, de hecho ha sido para la costurera Maxlor que reclama la vida del carcelero de las Islas de la Sombra. Finalmente el gancho que no conecta y Diego renuncia al alma de su siervo en pos derrotar hacia el río. Estoy tensa, Fernando. Al final, por mucho que estemos ganando, las escaramuzas, las peleitas, estoy un poco tensa. He aprendido después de un turno día de ver partidas de Movistar Raiders. Eso sí, Raiders se va a hacer el tercer dragón sin apenas resistencia opuesta por parte del campeón de la Ultraliga. 6-5, el 1 está prácticamente parejo, pero la calle lateral, Fernando, tienes a Kenzuque. Tenías a Marky antes en otro, poquito a poquito te están. Es que se va a adentrar. Kubrick está con él. La paciencia de un santo, la que tienen Maxlor y Dual, que acaban de ver a Brunes aquí. Que quiero colapsar sobre Kenzuque, quiero buscar la patada. La patada que ha llegado, pero no ha sido suficiente. El daño de Brunes, el stun que llega al lado de Maxlor. Y el shutdown sobre el jugla de PDW, que va a ser para el midlaner de los jinetes. La paciencia es una virtud, Fernando, y aquí ha rentado. Bueno, ahí está Raiders, que es el equipo español y se conoce bien la picaresca. Va a intentar defender este naso sobre el equipo de PDW. Ojo, la sentencia de muerte, Marky, que podría terminar cayendo en la mano certera. Kubrick a punto de morir. Ese bordado que puede causar eslagos y puede derretir al equipo polaco. Los reinos místicos para seguir con el follow up. La onda de choque sobre tres objetivos que ha sido preciosa, Sayek. Pero no va a ser suficiente. Marky y Benzer se aferran a la vida. Ni uno solo de los miembros de Movistar Riders ha caído en esta pelea. Y ahora sí que van a intentar forzar el Nashor, por lo menos el teleportar de este color. Como mínimo, ¿no? Sayek también tiene ese teleport, pero el Nashor que cae a una velocidad. Nada desdeñable, de hecho. En favor de Movistar Riders se está viéndolo. Sí, efectivamente. El equipo polaco, pero llegan un poquito tarde. Brunes que intenta el robo, pero llega tarde. Como veníamos comentando, Riders que se queda con el Baron Nashor. Objetivo, pues prácticamente gratuito para ellos. Efectivamente, 3.000 de euro de ventaja. Van a intentar iniciar ahora sobre este bloque. Está la Camille, usando la parte inferior. Pero aquí igual puede encontrar una buena. El Mordis criminal que empieza. Ahí está la sentencia de muerte finalmente. Dual que puede terminar cayendo teleport por parte del equipo. Pola con la fisura gracial para el Dissengames. Brunes que se queda un poquito vendido. Benzer que sigue pegando con esos disparos. Me dice que sí, mira Marky. Mira Marky con las tijeritas. Se está cortando las puntas. Marky que aguanta también Maxor que ha acabado con la vida de Brunes. Esta podía ser la teamfight provincial para el equipo de los jinetes. Quieren pasar primeros de grupo. Quieren seguir avanzando en el European Masters. Pero no quieren caer ahora mismo contra un PW Fernando. Que ahora mismo, ¿qué puede hacer? Aquí estamos viendo las diferencias de oro. Y es que en cierto momento la cosa se ha ido de madre. Sentencia de muerte aquí. Y cazaban a Dual. Dual que aguanta la patada. Que es buena. Linkebratale que sigue poniéndolo. La fisura gracial que no cazaba absolutamente a nadie. Dual que finalmente va a terminar muriendo. Andada centera. Sayek es el que se lleva la vida del support. Fuerzan también el teleport. Aquí no cazaba a nadie. Que enzuque con la activa de la escarcha eterna. Pequena victoria para PW. Es increíble. No puedo decir nada bueno. No para PW. Partida discreta del MVP, ¿no? De la Superliga de fase regular. Ojo aquí intentando cazar a Colos Reinos Místicos. Viene Dual por el otro lado. Ay, te ha pillado la policía. La pasilla de Brown que está bastante bien. Utiliza la última 2 Hextech. Pero remata a Benzer con su propia definitiva. 7-11 en el marcador. Cazada crucial sobre el top laner del equipo polaco. Vaya gancho ahora, Kubit. Es que Marky y Maxlor están ya metiendo los suditos en las torres de Nexon. Sí, sí. Marky tiene un trabajo, ¿no? Con las tijeras y las torres de Nexon. Maxlor que también está intentando zonearlo. Lo ven aquí con el guardián de control. Sentencia de muerte. Cazando a Dual. Dual que aguanta. No lo suficiente. La fisura gracial. Si aguanta lo suficiente. ¡Qué locura, de verdad! Dual se ha cerrado la vida. Esta vez acaba cazando finalmente a Brunes la patada. Ha sido buenísima Kenzuque que sigue buscando el daño. Kenzuque que sigue revolviéndose. Odi que sigue lleva el shutdown sobre el midlaner del equipo de los jinetes. Odi de verdad peligroso esto. Por los pelos de la Benzer. Van a intentar entrar por este cuello de botella donde Kenzuque podría hacer bastante daño. Ahí está Danazertera también por parte de Sethreal. El Baron National Riders hoy no solo especialmente amigos. Pero Marky que dashea buscando el Ignite sobre el jungla. Cuidado con color que también tiene bastante daño. Y al final el objetivo neutral acaba en manos del equipo español. No, la onda de choque que vuelve a quedar preciosa. Pero no va a ser suficiente el daño para disuadir a Riders. Eso sí, destello de dual hacia sus compañeros. Se resetean con el buffo de la mano de Nashor. Pero aparecen 5 segundos. El dragón anciano puede Riders llegar tarde. También lo tiene en cooldown. Y Riders que llega aquí a este pit del dragón anciano. Sayek que está defendiendo la base. Pero tiene teleport para agruparse con sus compañeros de equipo. Sigue pokeando, sigue buscando el daño. Benta también anda nada certera que impacta sobre color. Me vale, me vale, me sirve. Me sirve, está esta Camille bastante debilitada. La ultimate de dual no me sirve, Fernando. Esa ulti no me sirve por absolutamente nada. Teleport por parte de Sayek. Los superseguitos que se han presionado a través de la calle superior. Y esta guerra en el río me pone muy tensa. Me pone muy tensa. El dragón anciano que pega porque es neutral a un equipo. A otro también que enzuque. Buscando el daño sobre el objetivo. Lo tiene que asegurar. Como está Riders por asegurarse esta victoria. ¿Quién les daría la primera plazonda? De hecho, qué buenísima. Benzer que tiene que quemar el destello. Benzer que no tiene que curar tampoco. Sentencia de muerte sobre Mar. ¿Qué aguanta con el cronometro o con el zonias? No lo sé. ¿Por qué tenía los dos? Benzer acaba con la vida de tres. Benzer que pega una verdadera barbaridad. Esas Qs de Ezreal que son bombas. Y que enzuque que ha terminado muriendo. Porque el dragón anciano lo había dejado debilitadísimo. No le mandan a acertar. Han sido dos ya en esta cazada. Se llevan el dragón anciano los de PDW. Me quedo calvísima. Movistar Riders que ha perdido el objetivo neutral. Han perdido la vida del jugle también. Y la del midlaner. Y ay madre de Dios, Fernando. ¿Por qué? Me dio una pelea más larga de la historia. Siempre me hace esto. La sombra y Marky que está aquí agazapado. Como un buen depredador esperando a color. A que le saca un nivel. Y también objetos. No tiene además color ese dragón anciano. Con lo cual ahí busca el bordado. Color madre mía lo que te está haciendo color. Con la aguja en la cara. Odis acaba de llevar la vida de Dúal. Está PW a través de la calle central. Reinos místicos de Kentuke. Solo hay una torre de nexo. Se llevan los minions. Esto es una base race. ¿Por qué si no se gana? Si no es divertido, Fernando. Los minions. Que se había llevado Kentuke con la definitiva. Va a pasar Movistar Raiders primero. De grupo. De este grupo B. Pero no sin sufrir. ¿Por qué siempre hay que sufrir? Bueno, los ponían ahí a Skandler gritando. Pero más gritamos nosotros. De felicidad en este caso. Porque Movistar Raiders asegura la primera plaza.